En nuestro segmento Home Design, hoy vinimos especialmente a una casa de familia para mostrarte esta cocina modelo Lumina, línea premium de Johnson Amoblamientos. Celeste, hoy nos encontramos en una cocina de muy amplias y generosas dimensiones. En esta oportunidad, los propietarios, ¿qué línea eligieron de Johnson Amoblamientos? Esta cocina que vemos acá es el modelo Lumina de la línea premium design de Johnson. Una línea con características especiales. Es muy particular este modelo porque vos estás viendo toda la puerta completa. No hay un color ni un material que lo corte. Este modelo es más bien sobrio, lineal. Son tonos que realmente sean muy combinables, ya sea con el piso, con los accesorios que uno vaya incorporando. ¿Este qué color es en particular? Este color se llama basalt. Es un nombre comercial, es propio de Johnson. Es una terminación en PVC. Si nosotros quisiéramos, podríamos haber combinado algunas partes en melamina como para hacer cortes. ¿Qué características tiene el PVC? Es un recubrimiento plástico, se hace por estampado en calor, recubre la placa, es una placa de 18 milímetros y no tiene cantos agregados. Esto directamente lo cubre, lo envuelve y sella todos los laterales. Una propuesta totalmente contemporánea para satisfacer las exigencias de funcionalidad que representa totalmente a esta familia. Un tema importante, los cajones, en los cuales, de acuerdo a las capacidades, podemos guardar muchísimas cosas. Este modelo Lumina viene con los interiores de sus cajones Blue Motion. En particular, el cliente acá eligió tener esta nueva colección que sacó Johnson hace aproximadamente un año, que es todo lo que es Legra Box. Tienen una particularidad, es todo lineal y en un centímetro de los laterales está escondiendo todo lo que son las correderas, que nos permite no ver ningún sistema ajeno a lo que es el cajón y me brinda la posibilidad de tener accesorios internos muy particulares, combinando materiales, en este caso son todos en color Orión, también de combinar con madera nebrasca, entonces cuando abro mi cajón tengo también la presencia de la madera. Lo que me permite este diseño de Isla es situarte en este sector y tener fácil acceso a todos los otros sectores, como ser de lavado, de refrigeración, el horno. Estoy ubicada en un punto muy estratégico, por eso tenemos guardado de un lado, guardado del otro, cajones, puertas, y generamos un espacio donde se puede uno sentar y compartir y charlar mientras estás preparando o elaborando la cena para la familia. ¿Cómo se completa la propuesta de la cocina? A la hora de resolver el proyecto teníamos como premisa incorporar un horno en dimensiones amplias, como es el que tenemos en esta casa, en 90 centímetros. Y queríamos que fuera cómodo y accesible, entonces ubicamos ese artefacto, que es de mucho uso, a una altura que nos permita no agacharnos. Está ubicado hasta un metro 35, la parte más alta, y si yo quisiera alojar el microondas lo podría hacer tranquilamente, también quedándonos cómodo y accesible. Y está el horno rodeado de columnas. Esas columnas me permiten poder tener todo lo que es despensa, todo lo que es mercadería, cómodo, accesible y bien ubicado. Esta cocina mide aproximadamente 5 por 6 metros, tiene un año y medio de uso y realmente está impecable. Y lo importante para destacar es que la familia resolvió la compra de todo este amoblamiento y de los diferentes accesorios y electrodomésticos, como también la grifería, la bacha, en las tiendas de Cerro Sur. Ahí encontró todo el asesoramiento y todo en un solo lugar. En este proyecto que ya lo vemos materializado, tenemos resueltos todos los aspectos. La pileta, la bacha de lavado, fíjense en que es amplia, es del modelo Luxor, es la más grande que viene porque tenemos fuentes para hornos de tamaño grande. Entonces teníamos que resolver eso. Tengo accesorios escurreplatos, piletas accesorias, para complementar el lavado quizás de verduras o el que está acostumbrado a lavar de un lado, enjuagar del otro. En este caso, como el formato es simétrico, puedo poner los accesorios de un lado y del otro. Nosotros tenemos escondido, por un decir, es un artefacto que es panelable o integrado al mueble. Es el lavavajillas. Acá hemos resuelto la heladera rodeándolo con esta columna. En el interior yo puedo optar por estantes y en esta ocasión tenemos un accesorio extraíble que me permite acceder a todos los comestibles de forma pareja, cómoda y ordenada. Un dato importante para resaltar en esta cocina súper funcional. ¿Cómo es el tema de la limpieza? Muy sencillo. A la hora de limpiarlo, simplemente con un paño húmedo uno lo repasa y nada de productos agresivos. Es muy sencillo. También me gustaría mencionar los electrodomésticos que hay en este espacio. ¿De qué línea son? Acá nosotros tenemos todo lo que es Ariston. La familia cuando vino a Cerro Sud se acercó y pudo resolver todo. Los porcelanatos son de Cerro Sud, los revestimientos también, el amoblamiento, los artefactos, la campana. Resolvieron todo en un solo lugar. No es tema menor porque uno resuelve todos los gremios juntos. Las mesadas también. Tenemos la posibilidad con distintos materiales para darle terminación al proyecto. Me encantó cómo quedó toda la línea lúmina de Johnson Amoblamientos. Y seguramente a lo largo de estos meses iremos viendo otras cocinas y otros proyectos más para ver cómo las familias concretan y hacen realidad sus sueños, en este caso con esta cocina. Yo te agradezco a vos que nos des esta posibilidad de realmente ver en vivo una cocina materializada, un proyecto. Invitamos a la gente, a las familias que se acerquen a nuestros dos espacios de diseño con sus inquietudes, con sus ideas para que nosotros podamos realmente darle forma y concretarlo con lo que es el amoblamiento Johnson y todo lo que ofrece Cerro Sud. Los esperamos.